... Natalio Botana, el legendario fundador de Crítica, revolucionó al periodismo en Argentina. Rompió con el modelo de los diarios tradicionales, impuso títulos en tamaño catástrofe y fotos grandes en la primera plana e involucró al lector al ofrecerle un diario para todos. Crítica salió a la calle el 15 de septiembre de 1913. Pensado como el diario del mediodía, llegó a tener cinco ediciones. En ese momento Botana tenía 25 años y como única fortuna 38 pesos más sus ideas innovadoras. Con el tiempo, desde el diario que llegó a vender 700.000 ejemplares, construyó el poder necesario para influir decisivamente en la vida política argentina. Hizo a su yerno Raúl de Monteta Borda diputado y contribuyó al derrocamiento de Hipólito Yurigoyen en 1930. Crítica no dudó en calificar a ese gobierno de inconstitucional y como a una tiranía. Igual, el general Uriburu, al que había apoyado, le clausuró el diario y lo encarceló. Pese a él, Botana se convirtió en el magnate de la prensa. Hizo del imponente edificio de Avenida de Mayo 1333 una fábrica de periodistas y un lugar prestigioso en el que escribieron desde Jorge Luis Borges o Roberto Art hasta León Trosqui en el exilio. Al morir Yurigoyen, Crítica reconoció sus errores del pasado y ya no lo llamó tirano, sino caudillo. Natalio Botana se mató el 7 de agosto de 1941 en un accidente automovilístico en Jujuy. Lo velaron en la sede de Crítica. Su diario recién desapareció el 20 de octubre de 1963. Pero para entonces, el tábano que mantuvo despierto a los argentinos durante 50 años ya era parte de nuestra historia.